Tú dime, ¿Quién tiene control sobre tu mente? ¿Quién puede negarte que sientes lo que sientes? ¿Quién puede robarte la ilusión cuando eres pobre? La ilusión vale más que un diamante. El retorno del MC de combate, echo tu miedo al suelo y lo pisoteo. Al ritmo de esta base, no hay quien se hacía mi hambre. Tengo valores fuertes, voluntad inquebrantable. Tiene problemas de fe, solo que es lo que ve. Prefieren no exponer. Yo le respeto, pero el que no arriesga luego, suele envidiar al resto. Solo hay algo más complicado que ser perfecto, es intentar aparentar que eres perfecto. Sé sincero, si no sabes de qué estás hablando, ahorranos el trago, tío, y quédate en silencio. Sí, contracorrientes como me gusta vivir, las normas a mí solo me valen si sirven pa' mi fin. Yo, personifico al hip-hop, igual que tú le lleno en nuestra conexión. Tú lo quieres todo, lo difícil es hacerlo a tu modo. Contamos, controla el tiempo con los dedos de las manos. Uno, dos, tres, cuatro. Tú lo quieres todo, lo difícil es hacerlo a tu modo. Contamos, controla el tiempo con los dedos de las manos. Uno, dos, tres, cuatro. Algunos colegas dicen que me repito, son los mismos que dicen de mí que siempre digo lo mismo. Los mismos que disco tras disco dicen de mí siempre lo mismo, vamos, hombre. Y soy yo el que me repito. Cualquier chaval con humor y se siente especial. Hasta que el escenario le muestre la realidad de que su super rap es superficial. Su público verá a mi superioridad, tío. Hemos llegado al punto en el que el desafío es este. Llegar al límite y continuar de frente. Vence cualquier barrera que te frene. El mundo es una mierda, pero el mundo te pertenece en... De resignar, de lucha. Cuando alguien no te escucha, ninguna quejas mucha. Cho ha hecho shows en las plazas más chungas.